Buenas tardes. Este es tu llamada de despertar. Va a ser un día divertido y divertido. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Levántate OK con Javier Cárdenas. Hoy es miércoles, es miércoles, que no te amarguen el miércoles, que no te amarguen el miércoles. Son las siete, son las siete, dale caña a las siete, dale caña a las siete. Y en Canarias, en Canarias las seis. ¡Ay, me como el mundo! Muy buenos días, soñadores. Buenos días. Oye, tenemos también con nosotros a Alfred López, el listo que todo lo sabe. Muy buenos días. Buenos días. Hablaremos de temas, como siempre, súper interesantes y también destapando bulos. Pero vamos a empezar la mañana con una noticia. Y nada, te voy a dar un notición. Ya lo puedo hacer oficial, pero lo dicho, no tiene nada que ver con el directo. Nada que ver con el directo. Es más, es más. Pero bueno, vamos a ir con lo que pasa en Nueva York. Hay un restaurante que solo contrata abuelas y todo por esto. Cada platillo de este restaurante en Staten Island, Nueva York, es preparado con la receta secreta de la abuela y por la misma abuela. Y es que no te camarías solo emplea abuelitas que cocinan platos típicos que han pasado de generación en generación en sus hogares, como los que compartían en la mesa de Carmen hace más de setenta y cinco años. Se turnan diariamente y ellas mismas diseñan un menú que va cambiando y está inspirado en su cocina nativa. El trabajo aquí no para. Me siento de veinticinco, mañana de ochenta. Que quedo muerta. Pero la satisfacción de que pude. Toma ya, eh. Solo abuelas, es precioso. Desde luego. Y todo por la experiencia que tienen. Claro. Y la sabiduría, es que es así. En muchos países y culturas, hacerte mayor es ser más útil. En la nuestra, no desgraciadamente. Es verdad, eh. Es verdad. Esto merece una reflexión que no la tenemos, pero es así de cierto. Como aquel que tiene un negocio y se le hunde y queda como... Se ha hundido el negocio. Estados Unidos es... Mira, lo montó. Tuvo la valentía de montarlo. Y ha aprendido de la experiencia. Seguro que no repite esto en el siguiente negocio. Aquí tendemos a que... Solo la mentalidad, sí. Sí, es así. Oye, venga, nos vamos también. Nada hablaremos. Claro, que es alucinante. Y es que, ni más ni menos, que seguimos sin pistas de quién fue el cerebro que colocó 120 kilos de cocaína en el buque insignia de la Armada Española Juan Sebastián Elcano. Cuidado. 120 kilitos de cocaína, eh. Madre mía. Exactamente. El velero, el que sale en la tele, el buque escuela. El buque escuela, exacto. Bueno, pues nada hablaremos de todo esto, pero antes un chiste corto, malo y criminal. Soy Luis de Alicante. Dice, bienvenidos al curso del lenguaje de signos. Se escucha por ahí. ¡No se oye! Oye, de verdad, ¿cómo empezamos? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con el siguiente. Hola, ahí va mi chistaco. Uy. Dice, ahí está la mujer del fallecido. Ve a animarla. Y dice, ah, voy. Esa viuda, esa viuda. ¡Hey! Y se empate, al final. De verdad. Ah, y recordad, eh, que este ya lo decía, George Bernard Shaw, es de mala educación, no dejar pasar 24 horas hasta que le tiras la caña a la viuda en un entierro, ¿vale? Bueno, un dicho de este dato, que creo que es importante. Es importante. Un tema de etiqueta. No, no. Nos vamos al siguiente cortomalecriminal. Dice, oye, ¿a qué hora llegaste anoche? Dice, a las doce menos cinco. Dice, eso es mentira, te vi llegar a las siete. Dice, bueno, ¿y doce menos cinco cuánto es? ¡Ay, qué bueno! Oye, gracias, señadora. Muchas gracias. Como también tenemos a esta señadora que dice que su abuela tiene uno de los nombres más raros que ella conoce y que se libró de tener el mismo. Bueno, os llamaba con referente a los nombres raros. Bueno, pues deciros que mi abuela creo que tiene el nombre más raro de todos, porque se llamaba Perfecta. Y mi madre, que tuvo cuatro chicos y yo la quinta, pues mi abuela quería que se me pusiera Perfecta. Menos mal que mi madre tuvo dos dedos de frente y dijo que ni hablar, que se llamaría Ana como su madre. De todas formas, deciros que tengo una prima que al final le pusieron Perfecta. Y en el pueblo le dices, vamos, Perfecticas, espero que no me esté oyendo. Bueno, señadores, un beso para todos, ¿vale? Y seguir así. Gracias, muchas gracias, guapa. O sea, es que nombre, Perfecta. Perfecta, no he conocido a nadie que se llame Perfecta. Perfecta Hernández Gómez. Oye, me gusta mucho el nombre a mí, ¿eh? Perfecta Brandía, ¿sabes? Es artístico, ¿sabes? Es como de diva. Es verdad, es verdad. Hombre, pues sí. Hombre, dicho así, es verdad. Es diva, es diva total. Que era muy de diva. Es diva. Oye, en nada vamos con Alfred López, que tiene mucho que contar, pero es que yo también. Yo también. Ay, ay, ay. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha sido? Me hace mucha, mucha, mucha ilusión decidiros que si entráis en JavierCarnedas.com podréis ver ya por fin, por fin, lo que hemos preparado para vosotros para esta temporada, para las renovaciones. Unas joyas espectaculares, una pulsera joya, que además tiene unas propiedades tremendas, la matita, que ya en el antiguo Egipto la utilizaban y se le atrevían propiedades de todo tipo, como que expulsaban la energía negativa, como que te reforzaban porque además es una señal de fortaleza. La matita, se creen los científicos que vino en álomos de meteoritos a la tierra y bueno, en diferentes culturas, por ejemplo, en la medicina tradicional china se utiliza, se utiliza. O en la medicina tradicional india, que es milenaria también, siempre hablamos de la china, pero la india también, la hindú, y también se utiliza. Y bueno, hemos detecido todo esto y un símbolo de un león, que es lo que nos identifica, la fuerza, la garra, a todos los soñadores, que somos unos luchadores. Y cuando lo veáis, entrando en JavierCarnedas.com, entenderéis el trabajazo que nos ha dado, porque es una joya nuestra, solo para los soñadores. Diseñada además. Solo para nosotros. Para ellos, exclusivamente. Y además, con los logos del programa, que lo veréis, que está totalmente, y además está grabado, está con un láser especial para que, aunque te duches con ella, que es mejor que no lo hagas, pero aunque te duches, te vayas a la playa, no se pueda fastidiar. Claro, emborronar y que no se desgaste. Tal cual. Bueno, dicho esto, os quiero pedir también una cosa. Pensad que el sábado empezarían las renovaciones de los packs. ¿Es verdad? Aunque parece mentira, ya pasó un año. No me digas. Sí, Albert Castellón. Ha pasado un año lo que oye. Pero es que es como si fuera ayer. Pero me ha pasado lo mismo. ¿Verdad? ¿No hará en serio? Como si hubiese sido ayer. Raquel, te juro que cuando ayer lo estaba preparando, digo, no es posible, no ha podido pasar un año. Puede ser. Ha pasado un año. Es más, ha pasado, ha pasado incluso mucho más, por una razón. Porque estábamos a 22 de mayo. El día 24 de mayo, no sabemos cómo. Dos soñadores. No sé cómo lo hicieron. Nuestro informático está flipando y nuestro informático da clases en la universidad. Se colaron para ser los primeros en registrarse en las renovaciones. O sea, hay dos que lo hicieron dos días antes. Como cuando ponemos las entradas que hay en la fórmula de descargarla un día antes. Hay que contratar a estos chicos. Lo que oyes. Total, que hay dos soñadores distintos que cuando aún estamos preparando, me dicen, oye, que han renovado dos. Digo, no, pero es imposible. Si no está, dice ya. Lo que yo también pensaba. Pero es que dos tíos, no sé cómo lo han hecho, pero han conseguido saltarse todos los protocolos y ya están registrados. Y ya se han renovado. La verdad, a mí eso, cuando escucho esto, flipo, flipo. Te lo juro en positivo, claro. Por tanto, os digo, mirad, el sábado comienzan, ¿vale? Se da todo igual, es decir, el pack de 49 que recibiréis y que llevará el libro que en breve ya llega también. Sí, ha costado, pero ya lo tenemos. Te he enviado la foto, Albert Castellón. La portada es espectacular. Yo he editado tres libros y el más bonito que he visto. Y por dentro, te diré que lo mismo, porque las fotos son a todo color, que sabéis lo que cuesta. Está todo hecho, te dan la opción de que sean blanco y negro, de tristezas, fuera. Vamos a irnos a... Todo color, no, HD. Full HD. Os digo una cosa, o se hacía bien o no se hacía. Y tanto la pulsera como la gorra. Mirad, la gorra, que me pedía la empresa que no lo dijéramos porque no queda muy bien que... Pero es que, oye, si es así, es así. Me fui a la fábrica que hacen las gorras para Louis Vuitton, para Gucci, para Anthony Morato, para Lacoste, para los más grandes. Y yo dije, si lo hacemos, lo hacemos bien. No quiero una gorra que pasó dos o tres días o después de un verano esté con... O de esas que, oye, pues que son... Que para promoción está bien, pero esto no es la promoción. Esto es para los soñadores. Por todo, la parte de atrás... Para llevarlo orgulloso. Bueno, la parte de atrás veréis como además que lleva orgulloso de ser soñador. David Cajal parece que lo estés viendo. La parte de que lleva todo esto bordado, tiene también el logo, nuestro escudo. Es verdad. Y en los laterales, lo mismo. We are dreamers y somos soñadores. Y tengo que decir que Javier viene con la gorra cada día. Es que es verdad que Javier no se quita la gorra. Yo estoy enamorado. Yo me voy cambiando de la oro azul a la blanca y azul. Es muy chula. Bueno, pues todo esto va a ir en los packs, ¿vale? Os recuerdo, el de 49 lleva el libro. El de 99 lleva la pulsera, la pulsera joya y el libro. Y el pack de 129, nunca dejéis de soñar, lleva la pulsera, el libro y la gorra. Os digo una cosa. Podéis frenar las renovaciones. Podéis frenar las renovaciones. ¿Por qué? Porque hoy no quiero extenderme porque quiero ir al programa, ¿vale? Pero que sepáis que la próxima semana lo contaré con calma. Hemos creado una fundación. Por eso, lo que pasó en este directo, que me decían, hombre, ¿cómo es que no habéis...? Si es que voy desbordado, soñadores. Es que vamos a todo. Hemos encontrado una fundación para que aquellos que podáis colaborar, os cueste mucho menos hacer el programa. ¿De qué forma? Ya os lo puedo contar. Como una fundación es el ánimo de lucro y es a nivel cultural, y hemos dedicado parte del dinero que entre para becar a gente y para poder seguir haciendo este programa, a gente que acaba la carrera o para previstas que están como nosotros, que los han apartado de un... O como, por ejemplo, alguien como Albice Pérez, que mañana estará con nosotros en el programa. Quiero que lo sepáis. Pues que le ponen mil problemas. Bueno, que podamos coger y ayudar a gente que está en nuestra situación, pero como nosotros... Que cada vez son más, Javi. Claro, pero como nosotros somos el ánimo de lucro, pues podemos destinar esto. ¿En qué te beneficias? Muy fácil. Que el dinero que pongas te puedes desgrabar el 80%. Es decir, si pones 150 euros, te está costando el programa 25. Si estás poniendo 200 euros, porque hay tres packs, te cuesta 40 euros. Y si pones 250 euros, si lo pones de golpe, pero como te puedes desgrabar el 80%, porque nosotros, bueno, Durán y Durán Abogados te va a enviar el papelito conforme te puedes desgrabar el 80%. Es decir, que para el pack de 250, más la suscripción de todo el año, te sale por 50 euros. Claro. ¿Entendéis por qué hemos estado trabajando tanto y tanto y tanto y íbamos desbordados? Pues en que te puedas salir más barato. Repito, el pack de 150, en la fundación, digo, en la fundación, lleva la suscripción anual y llevaba la gorra y el libro del programa. El que ponga 200 euros, suscripción anual, llevará la pulsera joya y el libro. Y repito, le va a costar 40 euros. Claro, porque se desgrava todo el 80%. Claro. Y el que ponga 250 euros, solo le va a costar 50, por el resto se lo puede desgrabar y llevará, por supuesto, la suscripción anual, más la pulsera, la gorra y el libro. 50 euros todo el año, Javier. Bueno, más la pulsera, la gorra y el libro. Por tanto, esta vez hemos cambiado todos los puntos de Rengel para darles un respiro, pobre gente. Claro. Y son regalos totalmente personalizados. El libro lleva el prólogo de Luis del Olmo. José Antonio Avellán. Claudio Vierci, el autor de la película La Sociedad de la Nieve, productor. Un montón de fotos tuyas y mías. Exacto. Que nadie ha visto, ¿eh? Por ejemplo. Y, sobre todo, como os decía Claudio Vierci, aparte de productor, es que es el mejor amigo de Roberto Canesa. Claro. Él creyó haber perdido a todos sus compañeros en el accidente de los Andes. Y así lo explica en la película y nos ha hecho parte del prólogo del libro. Qué bueno. Bueno, uno de los prólogos del libro, los estamos muy orgullosos. Miguel Ángel Orquín, el hombre al que tuve la fortuna de hacer aquella rifa benéfica para que consiga investigar la enfermedad de su hija. Y que también hace el prólogo del libro, en el que no deja de muy buen lugar a aquellos que nos pusieron en duda. De hecho, no se corta, nos trata de desechos humanos. Así de claro. No, no, es claro y conciso. Así de claro. Ya está. ¿Vale? Bueno, pues lo dicho. Por eso os decía, que señores, si decís, no, oye, pues yo prefiero desgravarme si pago 250, pero es que solo me cuesta 50. Porque el resto me lo desgravo de cara a hacienda. Pues oye, no renueves a partir del 26, o sea, ya directamente, porque si no hay unos gastos de gestión que no queremos que tengas ni que pagarlos tú ni nosotros. Sobre todo nosotros no, por favor. No podemos más. Porque todas las gorras, las pulseras y el libro, entenderéis que se ha pagado por adelantado. Estamos más caninos que la leche. Claro, lógico. Así que por favor, aquellos que digáis, oye, pues sí, prefiero hacerlo por la fundación, que ya te diremos, nada, será una semana, ¿eh? Prefiero hacerlo por la fundación. Me lo desgravo todo, me cuesta 40 euros el programa y ya me llevo todo esto. Y aquel que diga, mira, es que no puedo, no puedo ahora poner de golpe 250, puedo poner 49, pues oye, sigues con los packs, que te llega tu libro, o la gorra, pulsera y libros y coges el pack de 129, el de nunca dejes de soñar. Es decir, cada pack será igual que lo que hacemos hasta ahora, tú sigues y ya está, y la renovación de todo el año y lo que sea, o seis meses, y aquel que diga, no, no, sí que puedo poner, oye, pues 250 o 200 y me llevo todo su regalo y encima solo me cuesta 50, 40 o 20 euros. Claro. Los que pongan 150, pues ya está. Ha quedado claro, creo, ¿no? Yo creo que ha quedado muy claro. Si no, soñadores, entráis en javicarneas.com, que además ahí veréis todas las fotos, que vais a flipar, vais a flipar, vosotros con la pulsera vais a flipar y las gorras. Y la portada del libro. Y la portada del libro. Es que el libro te va a quitar una venda de los ojos, créeme, créeme. Bueno, cualquiera que quiera ser o sea periodista debería tenerlo. Yo también lo creo, pero mira, prefiero que lo digas tú, prefiero que lo digas tú. Ah, y una última cosa, que podéis vosotros anular la suscripción entrando en vuestra cuenta directamente. Claro, directamente en vuestro perfil podéis anular la suscripción. Esto no es como hacen en estas empresas, que para anular una suscripción cuesta un carajo y parte del otro. No, no, aquí lo hacemos bien fácil, ya lo sabéis. De hecho, a los que vais a robar los de 49, os decíamos, cuidado que llegan las renovaciones por si no queréis hacerlo. Sí, 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 no estamos para timar a nadie, vamos. Exacto, que avisamos y además os recordamos que si no lo podéis hacer por cualquier razón, enviad un mail a suscripciones a javiercartenas.com o podéis llamar al número 692-353535. Sí, pero por favor, hacedlo vosotros, hacedlo vosotros, porque es que, claro, o sea, de pronto, imaginaos una empresa que empieza a llamar cientos de personas en un momento, claro, tenemos la gente que tenemos en este programita. No, 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 es fácil, me refiero, es fácil hacerlo. Tenemos un call center para que estén 20 personas cogiendo el teléfono, hacedlo vosotros, cogéis, entráis y ya está, y ya está, y lo podéis hacer, y sencillo, ¿vale? Sí, exacto. Y cualquier consulta, sí, en suscripciones. Arroba javiercartenas.com Cualquier consulta, porque empiezan el sábado las renovaciones, pero no quiere decir que todas sean este sábado, igual hay gente que ha renovado, bueno, alguno dirá, no sé cuándo renovó la mía. Bueno, pues entras y tú verás justamente cuándo la renovaste, también está en tu apartado. Claro, está, es la ventaja, claro. Y si no, oye, ante la duda, lo frenas, lo frenas, te das de baja y ya volverás a, ya sé que esto es anti-marketing, pero es que nos da igual, te das de baja y tú lo piensas bien y decides qué es lo que quieres hacer, que lo importante es que estés a gusto, y punto. Venga, nos vamos a ir a los cinco datos de mierda que quizá no sabías. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Con una superficie de apenas 163.000 kilómetros cuadrados, Surinam ostenta el título del país más pequeño de Sudamérica. Cuatro, muchas risas enlatadas que escuchamos en algunas series de televisión se grabaron en 1950, así que estás escuchando a gente muerta reír. Tres, existen más tipos de hongos que plantas en todo el mundo. Dos, el cubo de Rubik no fue inventado como un juguete, sino como un objeto para enseñar geometría tridimensional. Erno Rubik era un profesor de una academia de artes de Budapest, y en una de sus clases necesitaba demostrar que las partes de un todo se podían desplazar de forma independiente sin que el mecanismo central colapsara. Uno, muchos piensan que en la actualidad el color azul está fuertemente relacionado con los niños, mientras que el color rosa se asocia a las niñas. Irónicamente en su origen, o sea, en el pasado esto era totalmente al revés. En el siglo XVIII la burguesía comenzó a utilizar estos colores como simbolismo. El azul se consideraba un color delicado relacionado con el mar y la naturaleza, y ligado a las mujeres. Mientras que el color rosa era un color que recordaba el rojo sangre, asociado a la masculinidad, y con el cual se comenzó a vestir a los hombres. Ahí lo tienes, cinco datos de mierda que es muy posible que no sepas. Pues, qué maravilla. Sí, sí, sí. Oye, gracias a José Luis Cantón y también a Alfred López por estar un día más con nosotros. Alfred, un placer como siempre, ya lo sabéis. Y además esta sección que me encanta porque ya no es solamente conocer, sino conocer los bulos. En esta ocasión vamos a empezar con... Bulos de la historia. Y por ejemplo, todos hemos escuchado toda la vida que los reyes tenían la sangre azul. Sí, señor. ¿Verdad que sí? Que lo hemos escuchado y busques como lo busques. Además, hay una explicación. Nunca lo hemos creído esto, Alfred. Sí, pero siempre se ha explicado y la explicación lógica que se ha dado durante toda la historia, o durante muchísimo tiempo, y que si cualquiera busca en internet, es que los reyes tenían la sangre azul porque no tomaban el sol, y al no tomar el sol tenían la piel muy pálida y las venas azules estas que se ven... Exactamente. Pues eso era lo que se decía que tenían las sangres azul. Pues eso es mentira. Mentira. Esa explicación... Cajal, un momento, Cajal. Tienes que crearle un esto es mentira. Que había un programa que hacía algo parecido. La máquina de la verdad. Ah, exacto. Pues mira, lo sacamos de ahí. Lo hacías, lo hacías. Pues es mentira esa explicación, porque desde ya el siglo II se decía que los reyes tenían la sangre azul, pero no decían que tenían la sangre azul, sino lo decían en latín, que los reyes tenían la... Caelisti sanguine. ¿Qué quería decir Caelisti sanguine? Sí. Sangre celestial. ¿Qué quiere decir sangre celestial? Que provenían del cielo. Sí, sí. O sea, siempre se ha dicho que los reyes, emperadores, eran herederos directos del cielo. Que Dios los había mandado a la tierra. Por eso, hubo en el siglo XVIII una mala transcripción del celestial, del latín celestial, a celeste. Vale. Claro, y lo convirtieron en color. En lugar de decir que los reyes tenían la sangre celestial. Me encanta cómo se apasiona, Alfredo. Sí, explicándome cómo se apasiona. Es que me apasiona. Es que me apasiona, de verdad. En lugar de entender que los reyes tenían la sangre celestial, o sea, del cielo, que venía del cielo de Dios, que tenían la sangre celeste. Y claro, celeste es el color azul. Y de ahí pasó a que la gente creyese que los reyes tenían la sangre azul. La sangre de color celeste. ¡Tan, ta, ta, ta! Y punto. Ya está, me encanta. Maravilloso. Eso es verdad. No, no, es que la vea. Le ha quedado casi como un adagio. Casi como un adagio. ¿Literal? Que es lo que el otro día nos estaba explicando el propio Alfred López. Nos explicaba la mentira sobre el adagio de Albenoni. No lo compuso Albenoni. Y fíjate que curioso, porque tenemos a Ruth, una soñadora, que nos dice lo siguiente, ya verás. Hola, soy Ruth, de Majada Onda. Una cosita, mira, he estado escuchando el programa del miércoles, que a Javier le encantó. Estabais hablando del adagio de Albenoni. Y que a Javier le, vamos, a todo el mundo le parece, vamos, espectacular esta pieza. Mira, hay una versión de Sarah Brightman, ¿vale? Que se llama Anytime, Anywhere. Esta mujer es espectacular. O sea, tiene una voz, para mí, de las mejores sopranos que hay. Pero bueno, es muy versátil. Quiero que la escuchéis y si os gusta la ponéis, porque de verdad que es maravillosa. Seguro que conocéis a Sarah Brightman, vamos, seguro. Era más para comentaros esto, ¿vale? Un beso a todos. Gracias, equipo. Chao. Ruth, muchísimas gracias. Y inmediatamente lo escuchamos, porque ¿a quién no le puede gustar este adagio? Y que se ha quedado con el adagio de Albinoni cuando no es él. Pero atentos a la versión que nos cuenta Ruth. Qué maravilla, qué maravilla. Qué voz. Sí, le da un punto, porque... Uy, perdón. Porque el adagio, el original, pone el original, tiene un punto melancólico. Muy melancólico, sí. Ostras, un rato está bien, pero cuidado que sí te dejas llevar por esa melancolía. La melancolía... Te cae el ánimo. Cuidado. La melancolía es algo que es peligrosísimo. Nos podemos llegar a sentir a gusto en la melancolía. Y la prueba está que cuando tenemos mal de amores, nos podemos... Encima música que nos hace sentir peor. Claro. Sí, sí, sí. Y cuidado con la melancolía. Tratad de salir de ahí, porque ahora no estoy hablando en coña, supongo que se me nota, porque yo lo he vivido, yo lo he vivido, que no ha tenido un mal de amores en la vida. Es un poco hasta adicta, ¿no? Que te deje como adicción. Exacto. Y si no tienes un buen amigo que te coge y te dice, oye, ven aquí. Sal de ahí. Sal de ahí. ¿Qué haces escuchando esto, tío? Claro, claro. Y que cualquier canción que antes no le dabas importancia, ahora tiene todo el sentido de la vida. La letra parece que hable de ti, incluso. ¿Es que sí? Y es importante que lo digamos, porque seguro, disupadavite, que nada voy contigo, pero es importante que le digamos esto, porque es imposible que entre los señores que nos escuchéis no haya uno o una que no esté en ese bucle. Sin duda. Y a mí, yo le quiero dar las gracias públicamente a Sergi Bruguera, que me cogía y me decía en el coche, pero ¿cómo que lleva hasta...? Venga, hombre, a CDC, porque a él le gusta mucho ese tipo de música. Qué bueno. Metálica. Escañero. Y me costaba mucho salir, era como, no, 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 tú, Pome Chayanne. Pome, tal. Era Alejandro Sanz, las más... Las más... Duras, ¿eh? Las más duras. Las duras. Y él me decía que ni de broma, pero ni de broma. Y una vez te consigues salir del bucle y dices, pero ¿cómo hacía yo eso? Claro. ¿Cómo encima me podía estar haciendo yo daño de esa forma cuando lo que me estaba pidiendo el cuerpo era alegría y yo le estaba dando más tristeza? Es que la música tiene frecuencias también, frecuencias energéticas, es verdad. Y al final, si escuchas un tipo de música mucho rato así... Por tanto, soñadores y soñadoras, estáis en ese bucle, salid inmediatamente, porque la tristeza o la melancolía, la nostalgia, es algo muy peligroso. Que a veces crees que estás haciendo un homenaje, por ejemplo, como yo hice con mi padre, recordándolo continuamente cuando se me había ido, y está bien hasta un cierto punto, pero no cuando entras en los recuerdos más que dices, bueno, porque lo aproveché más el tiempo, tal cual... No, eh, cuidado, cuidado, cuidado. Huele mucho, claro. Hay una diferencia increíble entre sentirte bien recordando a sentirte muy mal y en un pozo por meterte demasiado en el papel. Estamos en la vida para ser felices, soñadores. La línea es muy fina entre una cosa. Estamos en la vida para ser felices, recordarlo siempre. Exactamente. David, ¿qué me decías? Perdón, a mí que te he interrumpido. No, que es que yo en esas cosas siempre voy como muy al revés, o sea, si cuando hay una canción melancólica me gusta escucharla cuando estoy plenamente contento, ¿sabes? Como para que no me haga ese efecto, para que me lo crea al contrario. O sea, que lo entiendo también, que estás melancólico, me apetece música melancólica, pero... No, sí, está muy bien. Exacto. Bueno, está bien. Eso es de proceso inteligente, pero cuando estás en un mal de amores, tu raciocinio no funciona de forma habitual, porque tienes un cóctel por dentro químico. Molotov. Claro, que el cuerpo te está, vamos, soltando ahí... Enviando señales. Todo tipo, todo tipo de... Cuidado. No, no, sí, eres un organismo químico al más alto que lo somos habitualmente, obviamente, ¿no? Yo quiero decir que está por ahí soltando todo tipo de dopamina... Igual que cuando estamos enamorados. Enorfinas, claro. Y otro tipo de sustancias para equilibrar justamente esto y estás continuamente de una forma que dices, cuidado. Estás medio enfermo, sí, sí. Exacto. Es verdad. Oye, venga, nos vamos a más temas interesantes y es que en este caso, cuidado, es buenísimo. Creo que hasta se ha acostumbrado. Y es que sigue el robo, soñadores, pero no os lo perdáis. Entonces, no solamente le perdonamos a Venezuela y a Cuba y otro país, no recuerdo, más de 2.000 millones de euros. A Venezuela, vamos, no hace mucho, le perdonamos 213 millones de euros que dices, espera, ¿quién nos ha pedido permiso para perdonarle a un país 213 millones de euros? Como si aquí fuéramos ricos, ¿no? Sino que además Sánchez le ha dado 221 millones más y yo me tengo que creer que él no se mete nada en el bolsillo, ¿verdad? Que lo hace porque, perdón, mira, lo tengo que decir, yo tengo que creerme que lo hace porque se mete gilipollas. Porque tenemos un tarao, el presidente del gobierno, que va perdonando dinero a otros países cuando aquí él dice que no tenemos dinero para investigar, por ejemplo, la ELA. Y yo me creo que no se mete nada en el bolsillo, me lo tengo que creer, digo yo. No, alguna pregunta, ¿eh? Solo. Te lo has de creer, te lo has de creer. Vale, vale, pues ya está. Sí, sí, pero vamos y ya está. Mira, el dato es objetivo. Desde que Sánchez está en Moncloa hemos triplicado la deuda con Venezuela y le hemos prestado 221 millones. Pero claro, esto no es un préstamo que vayamos a recuperar porque ya le perdonamos 213 hace cuatro días. Por lo tanto, España se ha convertido en el prestamista más importante de Venezuela. Y aquí más que Sánchez, el papel fundamental es Zapatero. Claro. Zapatero es el intermediario de esta historia. Y es a Zapatero a quien hay que preguntar, por ejemplo, ¿dónde va el dinero? Porque a la gente de Venezuela no llega, siguen en malas condiciones de todo tipo, higiénicas, sanitarias, laborales, de alimentos. Me están diciendo que estamos pagando los equipos para acabar con las manifestaciones, las porras de la policía. ¿Estamos pagando eso? La riqueza de Maduro, de su mujer, su hija, por Miami en las mejores tiendas, con dinero público. Pero cuidado, es verdad, Zapatero es el intermediario. Pero ¿qué pasa? Que Pedro Sánchez le dice, tú forrate a mi costa, forrate, forrate. Yo no me llevo nada, yo no me llevo nada, y yo me lo creo, ¿verdad? Mirad, el día 24 de octubre de 2021 se le perdonó, sin edíe, es decir, no tienen que devolverlo, tanto a Venezuela como a Cuba, 2.150 millones de euros. 2.150 millones de euros. Es tremendo, ¿eh? A Cuba, la cifra a Cuba es de 1.937 millones. ¡Hala, alegría! Y a Venezuela, 2.150 millones. Mira, ¿sabéis qué pasa? ¿Sabéis qué pasa? Que aquí el problema es que un tío puede llegar a presidente del gobierno sin ningún tipo de obligación, como pasa en los clubes de fútbol, por ejemplo, que, oye, te vas y dejas una deuda, tienes que hacerte responsable. Es verdad que los clubes de fútbol, ya sabes que utilizan la ingeniería financiera para luego, porque anda que el Bartomeu se supone que ha dejado una deuda en el Barça descomunal y no vio a Laporta pidiéndosela, ¿vale? Como Laporta, que es la que dejó en su primera etapa, para que luego el socio lo vuelva a votar, que tampoco nunca la tiene que poner de su bolsillo. Y así podríamos seguir con un montón de clubes de primera división, vamos, que todos conocemos. Pero que en pleno siglo XXI tengamos a un tío que tiene la suerte, que en su puñetera vida pudo ni soñarlo, de ser presidente de un país como España. Y que pueda hacer lo que está haciendo y el día que se vaya, se va y no tiene que, oye, responder de las barbaridades que haya podido hacer económicamente. Eso es una locura. Y cuando digo presidente, me refiero al presidente, el ministro de Cultura, el ministro de Hacienda, o la ministra en este caso. Por eso os digo que, por favor, soñadores, ya veis que ya estamos en marcha, ya tenemos la fundación. También apuntaros a empresas arroba javiercarnas.com, que al menos tus impuestos no caigan en manos de sinvergüenzas. No es normal. O sea, a ninguna persona normal en un juicio, mira, ahora me llevan a juicio por decir lo que he dicho, ¿vale? Y no hay un juez, que no esté comprado, claro, que no sea de los amiguitos de peso, que le entre en la cabeza, que me puedan demandar por lo que yo acabo de decir. No hay un juez al que puedan convencer de por qué se le perdona una cantidad millonaria, multimillonaria a estos países sin consultárselo al pueblo, porque el dinero es del pueblo, no sale de ellos, sale de nuestros impuestos, siendo dictaduras, y sin que ellos justifiquen, digo, en Venezuela de Cuba, el rastro donde va ese dinero. O sea, ¿a qué va? Porque al pueblo no va, es evidente. No hay un juez que me pueda condenar por lo que acabo de decir. Porque no se aguanta. Porque es imposible de creer que tú das este dinero sin parar a dictaduras y no se meten en el bolsillo una barbaridad de millones de euros los responsables de este dinero. Es imposible. Eso que se lo crea un fanático me parece muy bien. Pero una persona que piense un poco, es el siguiente que dice, coño, se están forrando nuestra costa. Y el problema es ese, que se van y no tienen que dar ningún tipo de explicaciones. Y esto, Alfredo López, a ti que te apasiona la cultura, por desgracia, no es actual. Cuando el ser humano se pegó un cabezazo contra una farola, contra una piedra, ya en la antigua Roma, puede hacer cualquier locura con el imperio, que dejabas de ser César, o sea, que ahí lo solías pagar con la vida. Pero, eh, te ibas de rositas, te ibas de rositas. Y eso no se ha modificado a lo largo de la historia. La poltrona siempre ha gustado. Siempre. Pero lo más increíble es que no se le da explicaciones al pueblo nunca. Han pasado milenios y no se le da explicaciones al pueblo. Nunca. Parece como que las reglas del juego no hayan cambiado. Es decir, siguen igual. Constantemente. Es el mismo sistema, de otra manera. Es que no han cambiado. Es que no han cambiado. Intentando desfazarlo, pero no. En realidad no. Entonces, disculpadme que me enerve cuando veo el esfuerzo que nos conlleva hacer todo esto, el tal, intentar que... Y veo a estos tíos que, como sinvergüenza, venga, que le regalamos a este 200 millones, a este 2.000, tal, y los listos de turno por medio, llevándose, vamos, pero... Tajada. Pero tajada a manos llenas. Pero cuando hablamos de tajada, Raquel, comisiones, eh, comisiones que se hablaba que si el novio de Ayuso, una comisión de 200.000 euros y tal, pues estamos hablando de comisiones... No, no, millonarias. ...de cientos de millones de euros, eh. Es otro nivel. Con una diferencia, que el novio de Ayuso es una empresa privada, y esto es público, y Europa, eh, Europa soltando pasta para que estos se lo regalen a Venezuela y a Cuba, y Europa no dice nada. Pero qué mierda es Europa, tío. Claro, como luego vamos a tener que devolver cuando cambie de gobierno nosotros, porque los políticos, cuando dicen, España debe, no, lo debemos nosotros, España son montañas, ríos, tal, no, lo debe el pueblo español, que es el que paga. Hombre, hijos y nietos acabaremos pagando esto. Tal cual. Oye, venga, vamos a hacer otra cosita, cambiamos solamente de tercio, porque vamos a una de esas noticias que dices, es imposible. David Cajal, médicos extraen más de 100 gusanos de la boca de una paciente. Pero, pero, ¿qué pasa? Que hacía un reto para ver si le cabían, o que estaban, digamos, criando en la boca. Ojalá fuera un reto solo, pero era una mujer de 40 años en Perú, que acudió al hospital porque le dolía la boca, y le encontraron 150 gusanos. ¿Qué me dices? O sea, todo esto es porque había tenido una miasis oral. O sea, no sé exactamente qué es una miasis oral, pero sí que sé que se le metió como en una parte podrida del diente, un montón de larvas de moscas, y ahí empezaron a brotar gusanos. No, por favor. Por tejido podrido. Si estuviera Cantón, os diría que la miasis oral es un tipo de infección producida por larvas de mosca debido a la falta de higiene oral adecuada. Es más, la etimología de la palabra no puede ser. No, porque la caja no debe funcionar, el wifi. Soñadores, aquí empieza Levanta Toquei Premium. Durante muchos años sabéis que os lo hemos dado todo, nos la hemos jugado y te hemos contado todo lo que los demás se callan. Pero ahora necesitamos tu ayuda y solo te pedimos que te suscribas en javiercárdenas.com para que escuches todo el contenido del programa y por menos de lo que cuesta un café toda una semana. Por la libertad de expresión, forma parte de esta gran familia de soñadores. Te esperamos. Levanta Toquei con Javier Cárdenas.